cómo elegir universidad acabas de terminar de estudiar y ya sabes lo que quieres pero no tienes muy claro en qué tipo de universidad te gustaría estudiar así que has llegado el vídeo indicado porque hoy te voy a mostrar seis consejos que debes tomar en cuenta antes de elegir una universidad para estudiar hola qué tal amigos de youtube mi nombre es Andy Cruz y quiero agradecer a todos ustedes y darle un enorme abrazo ya que por fin somos 790 personas que al principio yo nunca pensé que iban a ser tantas y quiero que se suscriban porque casi estamos a punto de llegar a los 800 sean parte de esta gran familia y ayúdennos a ayudar a otros me he dado cuenta a través de los comentarios que muchos de ustedes me han estado preguntando en qué universidad estudiar que se les ha hecho difícil saber cuál es la mejor opción para ustedes y es por ello que decidió hacer este vídeo de seis pasos que te pueden ayudar a hablar con esa universidad que tanto anhelas número uno lo primero que debes tener en cuenta antes de elegir una universidad es tu proyección o sea me explico a dónde quieres ir tú con tu carrera universitaria por ejemplo si eres una persona que vive en tu país y quieres estudiar para trabajar en tu país una universidad que no esté convalidada en el extranjero no te debe de importar pero si eres una persona que quiere estudiar en tu país pero tienes deseo de salir de tu país pues debes de buscar una universidad que tenga convalidaciones en el extranjero o convenios internacionales y con cuáles universidades los tiene y si entre estos convenios está el país donde tú quieres vivir y trabajar la profesión que estudias dos lo segundo que debes tener muy en cuenta es el penso que tiene la universidad porque porque eso será muy importante para tú saber qué te ofrece en la carrera en esta universidad también te invito a que preguntes o te fijes en los documentos que hablan del penso si por hacer ciertas asignaturas optativas tú puedes conseguir un reconocimiento aparte del título de graduación en mi caso yo estudio lenguas modernas en turismo pero si hago tres activas que ya sé cuáles son puedo tener un reconocimiento de emprendimiento aparte de mi título universitario que sería muy provechoso para todas las personas que quieran trabajar en una empresa y quieran ser más competitivos con un currículum más completo y lo más importante aún debe saber si ese pensión que ellos tienen se adapta a lo que tú buscas por ejemplo a mí me gustan los idiomas yo busqué un peso de una universidad que me ofreciera la mayor cantidad de idiomas que pudiera tener es por ello que debes estar bien atento porque hay cosas que por ejemplo una universidad en su peso no la tiene y otras si número tres la mejor forma de ustedes saber cuál es la mejor universidad para ustedes es investigar sobre la misma es por ello que les aconsejo a todos ustedes que vayan a las páginas y a las redes sociales de su universidad e investiguen en las interacciones que tienen la universidad con los participantes y se den cuenta ustedes los problemas que enfrentan los estudiantes que en redes sociales escriben a la universidad por preguntas y esto es muy importante ya que ustedes se pueden dar cuenta porque a veces las redes sociales por ejemplo en mi universidad instagram como una herramienta de comunicación muy fuerte y usted tiene que buscar en su universidad cuál es esa herramienta que los usuarios de esa universidad más utilizan y por la cual es más interactúan con la universidad de forma pública también lo mejor que pueden hacer y lo más seguro es comunicarse con ex estudiantes de esa universidad y mejor aún si son de tu carrera porque así le puedes preguntar a ellos cómo les fue cuáles dificultades enfrentaron lo que estuvieron estudiando cuáles eran para ellos las mayores dificultades que entenderían ellos que tú pudieses enfrentar en esa universidad a mí me funcionó mucho porque todas las cosas que me dijeron estos estudiantes me está saliendo y me está pasando ahora mismo en la universidad donde yo estudio entiendo que la realidad de todos los que pasaron por esa universidad no es la misma y no es la misma experiencia es por ello que deben de recurrir a más personas y siempre y cuando deben de comunicarse lo mejor que ustedes pueden hacer es buscar ex estudiantes que se hayan graduado con honores por ejemplo yo busqué personas que se graduaron magnaculauden y sumaculauden y a ellos le pregunté porque supuestamente siempre son las personas que más se esmeran en estudiar y estar atento a lo que pasa la universidad como ustedes pueden otro tipo de personas fácil ustedes entran a la página en youtube de la universidad donde están los graduados y ahí ustedes buscan los nombres de la persona que se gradúan y los buscan por facebook o por instagram y le preguntan a ellos que como ellos ven la universidad y la carrera que están estudiando que estudiaron número 4 la mejor forma de tener saber qué tan buena es esa universidad es buscando los rankings ya que estos evalúan la participación del participante o el estudiante y cómo se valoran la universidad en la que han estudiado y estos encuestas tienen un sinnúmero de puntos que ellos tienen que buscar para que esa universidad puede estar en los mejores lugares ya sea el trato al estudiante la calidad de la educación y que valoran la convivencia y aquí arriba le voy a colocar un enlace donde ve un vídeo sobre las mejores universidades de nuestro país 5 revisa que la universidad en la que estudia esté certificada por la institución del estado que regula las universidades en nuestro país sería la mesit y 6 y la más importante es que la universidad no te hará el mejor estudiante sino que tú eres el responsable de serlo si eres un mal estudiante ya sea la universidad cara privada pública o la que sea la mejor del mundo si no te pones para estudiar entonces siempre serás un estudiante mediocre si estás en una universidad buena o un mal estudiante donde sea que estés así que eres el responsable de tener éxito en tu carrera así que muchas gracias a todos